Hablando de Juaneco, Juaneco y su Combo, amigos, paisanos, tiene una trayectoria maravillosa. Mucha gente se pregunta y nos pregunta a veces a través del hilo telefónico, nos preguntan cuántos años de creación tiene Juaneco y su Combo. Y para esto, Juan Peso, un gusto estar con ustedes en esta noche, compartir, y queremos cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, sí, la agrupación Juaneco y su Combo tiene 54 años de creación. La agrupación fue creada en el año 1966 para todos. Bueno, sinceramente, ha sido una agrupación que ha dado, digamos, mucho que ver en lo que se refiere a la cumbia, en la fusión más que todo que ha plantado, digamos, ha dejado en la memoria de muchos. Y bueno, contentos de estar acá nuevamente disfrutando todos los éxitos de la orquesta Juaneco y su Combo. Mucha gente se pregunta y también nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué ese nombre de Juaneco y su Combo? ¿A qué se debe? Cuéntanos a toda la paisanada que nos está viendo y a toda la gente que sigue esta hermosa música selvática, Tahuampa, como se lo llama aquí en Pucalpa. Bueno, el creador fue mi abuelito Juan Bonparedes, quien, digamos, es de sus padres chinos, ¿no? Entonces, el nombre de Juaneco nace, digamos, del abuelo chino, ya que no podía pronunciar Juan, ¿no?, sino se decía Juaneco. Y de ahí nace el nombre de Juaneco y cuando iba creciendo ya, dale Juaneco, vamos, ahí es donde se crea el nombre de la agrupación. Muy bien. Háblanos sobre los primeros integrantes, quiénes fueron los primeros integrantes y cómo así es que fusionaron esta hermosa música, ritmo Tahuampa, como se lo llama aquí en Pucalpa, ¿no? Por ejemplo, Ya se ha muerto mi abuelo, Mujer hilandera, cómo así, más o menos, sabes, te contaron, tu abuelito te contó, cómo así les vino a la mente, ¿no?, crear estas canciones netamente selváticas. No, la agrupación se ha creado en el 66 y el año 1969 fueron las primeras grabaciones en donde los primeros integrantes fueron el señor Noé Fachín, Walter Domínguez, Murrieta y bueno, Jairo Aguilar y Ulindoro Cacique Rosendo, ellos conformaban la primera banda de la agrupación Juaneco y su combo y bueno, para nosotros, por decir, ya ellos se fueron también porque hubo una tragedia en el año 77, 2 de mayo, pero aún así la agrupación sigue vigente hasta el momento. Muchos de estos temas, como mencionábamos hace unos minutos, cuántos temas la gente ha bailado, ha degustado y sigue bailando, pero quisiéramos saber cuál de estos temas ha sido el tema boom en ese tiempo que le sacó a la palestra, le sacó a la fama a Juaneco. Nos imaginamos que ha habido un éxito, un tema, ¿no?, que ha sido creado por el grupo y a través de ese tema se ha enfocado el grupo a nivel nacional e internacional. Claro que sí, el primer éxito fue grabado, Sirendita Enamorada, La Incógnita, Caballito Nocturno, que fue grabado en el sello IMSA. Después pasamos al sello Info Pesa, en donde, bueno, los temas fueron más masterizados, ¿no?, en esa época y bueno, sinceramente, los temas que han sido Disco de Oro, dentro de ellos está Chipilón, España, Mujer Irlandera y Linda Nena, bueno, temas que han marcado historia. Una cosita muy importante, la gente nos preguntaba y dice, el señor Vilindoro Cacico ha fundado el grupo de Juaneco, ha sido fundador, ¿verdad? Claro, sí, fue, digamos, la primera voz de la agrupación, pero el que ha iniciado la agrupación fue el señor Juan Montpared, mi abuelito, ¿no?, que en paz descanse. Bueno, él ha sido el que ha formado la agrupación y dentro de ellos ha habido muchos administradores de la orquesta, ¿no?, porque él, por decir, en el año 71, él le delega al hijo mayor que se emitió Guillermo Bon Méndez, ¿no?, que él continuó en el, digamos, en el poder de su administración, fue donde hubo la tragedia, ¿no?, en el 77 y él se retira el año 79, el abuelito nuevamente toma la orquesta y le da a un tío que fallece él del año 84, después pasa a la mano de la señora Ofele Bon Popolicio hasta el 2017 y de ahí el que les habla, Juan Peso Bon, está dirigiendo la orquesta. Muy bien, te pregunto eso, Juan, ¿por qué? Porque muchos decían, ¿no?, antes de que el señor Vilindoro Casique dejara de existir en este mundo, muchos decían que si Vilindoro no estaba cantando en Juaneco, no era Juaneco. Eso era totalmente falso, ¿verdad? Sí, se ha escuchado bastante eso, pero él ha sido el que ha iniciado y nos ha seguido hasta el último, ¿no?, este, fuimos, este, hemos tenido varias giras, hemos tenido muchas aventuras, muchas anécdotas. Muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos recuerdos, bueno, sí, sí, eso es verdad y, bueno, él está en el cielo ya y, este, rogando para que nosotros sigamos para adelante. Este, Juan, seguimos conversando contigo. Claro. Muchos años nos comentabas en antes que uno de los fundadores, el señor José Vilindoro Casique, quien formaba parte de esa agrupación musical, pero, sin embargo, a través de algunos long play, se ve, se escucha que hay otras voces de otros cantantes. ¿Quiere decir que el señor Vilindoro no ha sido solamente el único vocalista? ¿Habían otros? No, claro que sí, este, bueno, la voz principal, en los inicios fue el señor Vilindoro. Después, también participó en algunas grabaciones, este, nuestro amigo Gastón, como también el señor, este, Tony Marín, ¿no?, quienes también tienen algunas producciones con la agrupación. También nos pregunta el público, nos preguntan, este, nuestros fans que nos siguen día a día, Juaneco y su combo, a sus 54 años de vida artística, este, tiene sus temas éxitos que han sido, que son un boom, pero, sin embargo, a través que va pasando la generación de Juaneco, este, por ejemplo, nos preguntan, ¿no?, ¿qué hay si están, este, creando nuevos temas o solamente están tocando los mismos temas que han salido ya a la fama? Bueno, sí, estamos, este, hicimos una producción nueva denominada El Abuelo, donde trata, digamos, la letra que El Abuelo no murió, sino que se fue de parrana, pero, pero esa es la idea, digamos, de seguir adelante, haciendo más temas, más producciones, pero siempre conservando, digamos, la identidad amazónica que nos caratea. Juan, la gente nos está preguntando, nos dicen, nos preguntan, a través de los 54 años de vida musical, Juaneco y su combo ha tenido diferentes, este, músicos también que se han integrado luego de la, de la tragedia, ¿no?, que pasó, pero, sin embargo, nos comentan y nos dicen, si Juaneco es de Pucalpa, pero, ¿por qué hay un Juaneco en Lima, otro Juaneco en Arequipa, otro Juaneco de todos lados? Cuéntanos, coméntanos sobre esto. Bueno, sinceramente, la única agrupación acá en la ciudad de Pucalpa es Juaneco y su combo, los que estamos acá presentes, bueno, este, ha habido muchos, este, ¿cómo te puedo decir?, temporadas, ¿no?, desde la creación hasta el año 77, los primeros integrantes fallecieron en un trágico accidente el 2 de mayo del 77. Después vino otra generación con el señor Fernando Morinzúa, muchos, muchos también se preguntan, ¿no?, que, ¿por qué Juaneco y su combo? Bueno, sí también, este, ha participado, ¿no?, el señor Fernando Morinzúa, el popular Pacurro. El Pacurro, ¿no? Después los hermanos Tangoas y, bueno, ahora esta nueva generación en este año 2020, ¿no?, que estamos también, este, prácticamente siguiendo, digamos, las raíces de las raíces, ¿no? Bien, este, Juan, entonces podríamos decir a todo el Perú y a todo el mundo que Juaneco es uno y es único en su estilo, ¿es cierto? Claro, así es. Muy bien, lo que nos preguntan es algo importante, ¿cómo así?, no nos imaginamos, ¿no?, cómo así, este, el fundador, ¿no?, que, este, Juaneco, el original, ¿no?, el dueño, digamos, ¿cómo así, más o menos, te imaginas cómo puede haber sido la inspiración de los temas que tenían ellos? Porque imagínate, Juaneco y su combo tiene un estilo único, otras agrupaciones tienen su propio estilo, pero Juaneco, con su estilo, ha llegado no solamente al Perú, ha traspasado, este, fronteras, y hoy nuestros temas, bueno, como Shipibo en España, por ejemplo, que se está degustando en otros países, entonces, Mujer y Landera, otros temas, este, también podríamos decir, pues, que Juaneco y su combo ha sido, este, escuela de muchos músicos y creador de muchos estilos también, ¿no?, aparte de su propio estilo. Claro, este, la agrupación Juaneco y su combo en sí ha sido, digamos, una agrupación que nació con, con ideas, digamos, de fusionar muchos estilos, agarrar, digamos, raíces de, de, de lo que es, digamos, el folclor de, de Brasil, y también el folclor de Colombia, y bueno, y también poner, digamos, la parte de la alegría de lo que es los amazónicos, ¿no? Muy bien, no, ya, están pidiendo el tema, ya se ha muerto mi abuelo, es un tema clásico. Juan, nos imaginamos que el tema, ya se ha muerto mi abuelo, es una historia, o una inspiración. Bueno, sí, una historia, ¿no?, este, dentro de ello, este, estábamos trabajando una vez, y justamente se murió un, un abuelito ahí, en un, en una localidad, y bueno, de ahí nace la, también, el nombre del, se ha muerto mi abuelo. Ya se ha muerto mi abuelo, no se imaginaba la algarabía que iba a tener, eh, mucha, realmente, este, Juan, para mí, particularmente, de manera muy especial, me imagino, eh, caramba, para componer muchos temas, eh, me imagino que todos los integrantes en ese tiempo han sido inspirados para sacar un tema, ¿no? Bueno, sí, dentro del grupo había bastantes, este, talentos, este, compositores, y bueno, de ahí nacieron muchos temas, ¿no? En el caso del señor Noé Fachín, él es considerado como el brujo de la guitarra, bueno, él también se inspiraba, según la leyenda, eh, tomaba su ayahuasca, y bueno, se inspiraba, y bueno. ¿De eso salió el tema de la ayahuasca? Claro, vacilando con la ayahuasca. Nos preguntan, este, Juan, ¿a los cuántos años aprendiste a tocar teclado? Bueno, aprendí a tocar teclado a la edad de ocho años. Ocho años, caramba, muchos de ellos de ocho años en este tiempo. Bueno, de ahí, pues, fui a la ciudad de Lima, estudié música, y bueno, estoy acá nuevamente, ¿no? Muy bien, bajo la batuta, ya, este, cinco décadas, casi, nos vamos para seis décadas, ¿no? Juan Eko y su combo, interminablemente, cuántas canciones maravillosas, realmente, ¿cuántos temas o éxitos grabados tiene Juan Eko? Muchos dicen que tiene cinco temas, diez temas, veinte temas, quisiéramos que aclares, ¿no? A la hechada, a los fans. Desde el inicio hasta la actualidad, son como cuatrocientos temas, más o menos. Cerca cuatrocientos temas. Imagínate, y hay muchas personas que no saben de los temas de Juan Eko. No conocen. Desconocen algunos, porque son gente nueva, pero hay mucha gente que ha vivido, digamos, los tiempos, cuando Juan Eko y su combo salía, cuando había los auxilios mutuos. Siempre he tenido, digamos, contacto, mejor dicho, mensajes ahí, recordando a la señora Muti, los auxilios mutuos, los estibadores, los pescadores. Bueno, de esa época, yo también iniciaba, ¿no?, con el grupo. Muy bien, Juan, ha llegado, está llegando la hora, pues, de agradecer, ¿no? ¿Qué dirías a esa gigante expectativa, está pendiente del grupo, cualquier cosa que se cuelga en el internet, ellos están a la expectativa? Y lo que también siempre nos pide la gente, que siempre estemos, este, también acordándonos de ellos, ¿no? Siempre por acá, enviando, agradeciendo al público, que siempre, que día a día, nos llaman y están detrás del grupo Juan Eko. Bueno, sí, agradecerles totalmente, un abrazo grande al nombre de toda la agrupación, y bueno, decirles, pues, que la agrupación Juan Eko y su combo, a pesar de los 54 años que seguimos haciendo música, bueno, tenemos para más, ¿no? Tenemos mucho, mucho que caminar, mucho que hacer, prácticamente estudiar todo lo que es la música, nuevamente, para, digamos, llegar a todo el público, que, seguidores nuestros, ¿no?